¡Aventura! Nos quedamos en el nivel 19. Tenemos 19 hasta 25. Ya los he comenzado a editar. De hecho, justo a la noche cuando me fui, los dejé editándose y lo que voy a hacer es lo mismo que en el 1. Dos niveles, un vídeo. Dos niveles, un vídeo. Dos niveles, un vídeo. Y así con todos. Vale, nivel 19. Ayer estaba empanadísimo. Vi el resto de... Bueno, la parte del final. Tenía sueño, tío. Nunca tengas más de 12 plantas a la vez. Sobrevive sin plantar en las colonias de modedeif. Más de 12 plantas y sin plantar. Una, dos, tres, cuatro, cinco, cinco. O sea, son 10 en dos líneas. Pero encima tenemos que poner nosotros el sol. Uff. Lo va a dificultar bastante. Bueno, por suerte no hay zombies muy jodidos, ¿no? No. Los niveles de no plantes en las colonias son una gran mierda, sí. Porque te hacen avanzar las defensas, bueno, las plantas en sí, entonces corren más peligro. Vale, eh... No sé, voy a poner de todo un poco, si luego da igual, ¿no? Esto no me gusta. ¿Qué pongo? A ver si nos van dando más plantas. ¿Vinas? No, porque contaría como planta. Eh... Ve al jardín. Vale, hacemos este nivel y luego vamos al jardín. Vamos a hacerlo así. Ya que estoy aquí, estoy organizando las plantas, pues... Si no nos comemos la cabeza, no sé qué elegir. Eh... No hay lápidas, no hay locos con cabeza de nubis. O sea que... Yo qué sé. Esto, por ejemplo. A por ellos. Así mismo. Total. Y estos niveles son una mierda. Porque te meten aquí estas dos líneas, que no las puedes utilizar para prácticamente nada. Pero ¿sabes qué es lo peor de todo? Uy. O sea que lo coja, tengo que subirle a este un poco la sensi. ¿Yo ayer qué hacía? ¿Click o arrastraba? Creo que arrastraba, no sé. Tengo que bindearle a estos botones. Será más cómodo. Bueno, ahora ya es tarde, pero... Lo que vamos a hacer es, vamos a colocar una fila de todos girasoles que vaya produciendo... Buena mierda. Y luego las vamos quitando, si es que podemos hacer dos defensas. A ver si... Tú ahí. Eso es. Vale. Pero lo que estaba diciendo del moh. Capaces los veo de en un futuro que el moh no esté así en dos líneas. Que esté de forma irregular, repartidos y demás historias y lo complique todo. Lo dificulte bastante, pero bueno. Vale. Esta es la primera defensa. Vale. Tenemos un de estos. Nice. ¿Cuántas llevamos? Llevamos 10-11. Podemos colocar un boomerang más y tenemos que ir quitando las... Las girasoles. Hasta dejar dos. Oye, muérete, amigo mío. Uf, demasiado justo. A que se nota que el girasol de 50... Hostia, se nota, dice. Creo que es el mejor acierto que hicieron. Era muy lento el progreso. Prefiero que salgan más rápido al principio. Esta zona lo está pasando un poco mal. Ok. Vale. Bueno, por lo menos. Demasiado justo, diría. No me jodas. Quita esto. Pon esto aquí. Tenemos que quitar otra, de hecho. Se nos está complicando esto un poco. Mira, otro brote. Estupendo. Tú por aquí. Tú aquí. Y ya estaría. Bueno, nivel facilillo. Lo que sí me tengo que acordar es de grabar siempre dos episodios. No me jodas. No. No. Pegas hacia atrás, pegas hacia atrás. Pero no puedes porque... Eso es. Para que lo maten rápido. De no irme y dejar vídeos impares. O sea, con un solo nivel. Es más complicado. Es más difícil. ¿No lo has jugado? Es más difícil. Para mí es más difícil. Tienes que estar más atento. Yo al principio, en el otro, al comienzo de cada nivel, pues podía echar un vistazo al... Como iba lento, sobre todo al principio, hasta que más o menos te preparabas y ellos se animaban, pues podía ojear el chat. Vale. Conseguido. Vamos al jardín. Aquí el jardín es más útil. No es que es... Hostias. Gracias. Una puta mierda, pero gracias. Lo que iba a decir, puede ser más útil o no, pero sobre todo una cosa que no entiendo por qué pasa en el otro. Y es que te lo dan al final, no me jodas. ¿Qué sentido tiene? O sea, no solo en este juego, sino en la gran mayoría de juegos que te den las habilidades más tochas. Lo mejor siempre para el final. Tú dices sí, ya que son las más tochas o son las cosas que, bueno, más facilitan el juego, pues vamos a darlas al final. Pero hay mucha gente que no le da luego una segunda vuelta o lo que sea. Entonces no aprovecha todo eso. Y es a lo que me refiero. Deberían de como mucho... Hasta la mitad. Y así puedes disfrutar de todo el contenido. Ya sea habilidades, ya sea modos, lo que sea. No se lo pasa en este juego. ¿Qué hago? ¿Planto todo? Sí lo he jugado, pero como esto va por mundos es distinto. En el mod Eclipse creo que eso pasa. Vale, es que hay que plantarlas todas. ¿Esto qué es? Vale. Pero una duda. Esto te da las mejoras de la nuez y de la de hielo. Pero si yo no las crezco, es que no las quiero utilizar ahora. Solo las quiero guardar para niveles que sean realmente complicados y lo necesitemos. Tú por aquí y tú por aquí. Esta sí la podemos crecer. Da monedas. Esta es la típica planta genérica, ¿no? ¿Tú le vas a quitar todo? Sí, vete ahí. Siete horas, tío. Y esto también me parece salvaje. A dormir. Típica siesta, ¿no? Pero riégalas. Ah, si tú no las pones en el mazo, no. Vale. Bueno, por lo menos. Entonces vamos a regarlas. Y encima hasta que crezcan. Cuatro horas. Esto lo vemos en el próximo stream, ¿vale? No me jodas. Lo que al igual sí debería de hacer yo es meterme al rollo recompensa diaria. Aunque no esté en stream. Total, no se tarda nada. Vale, nivel 20. No, no me gusta nada este. Esto es lo que más odio. Sobrevive y protege las plantas en peligro. No me gusta nada esto. Encima lápidas. No valen la pena, te dan pocas monedas. Tenemos la repetidora ya, ¿eh? De hecho... Listo. Mejorar. Desde aquí también se puede mejorar. Pero es lo que os decía. Desde aquí lo único malo es que no podemos ver la mejora. Que es lo que hace realmente. Que sube. Entonces... Ah, mira. Podemos mejorar esto también. Dureza, daño y duración. Del poder de los nutrientes. Esto interesa. No te dice cuánto, pero interesa. No está mal. ¿Y esto? Esto simplemente la desbloqueamos al principio. Ah, no. La subimos de nivel. Continuar. Buscar más. ¿Esto qué hace? No hace nada. Tenemos que acordarnos de leer todo esto. Final de cada mundo. Vamos a probarla. No somos fan del lanzaguisantes básico. Pues dudo que lo seamos de esto. Pero bueno, aún así. Nos falta algo o no. A por ellos. Claro. Yo no había contado con esto. Aún así, vamos a plantar unas cuantas. Día 20. Tú te llevas eso. Vamos a ir plantando nueces, sobre todo. Siempre creo que al principio la planta básica de este plantas es... Tú aquí. Uf. Ahí nos la estamos jugando ya. Encima ahí vienen dos. Hay que darse prisa. Es... Es la col. Lo que antes era el guisante, aquí es la col. Vale. ¿Dónde faltarían nueces? Aquí y ahí arriba. Siguiente objetivo. Pues más nueces. Uf. Se complica la cosa. Hay que matar al loco de arriba. A ver cómo lo podemos hacer. Eso es. Vale. Salimos un poco del apuro. Cuidado con este cabrón. No, no, no. No entres en pánico, Yoyito. Cuidado que te quema esa mierda. Míralo, tío. Lo sabía. Vale. Aquí pasa. No pasa nada. Colocamos esto. Arriba de momento aguanta. No diga pasto, ¿eh? Tienes que estar mucho más atento. Míralo. Vale, abajo. ¿Nos han roto otra vez? No sé ni cuándo ni cómo. A ver. ¿Hace falta esto? Hace falta. Vale. Lo que sí te dan son bastantes más plantas y eso es bueno. Cerca del final. Tenemos un macronutriente de estos. De hecho, esto lo vamos a utilizar aquí porque este tiene. Vale. Otra vez. Arriba de momento está bien. Colocamos otra de estas por si acaso. Puf. Pequeño problema. Aquí. Con este. A ver. Tómate eso de regalo. Pequeño problema. Pequeño problema. Pequeño problema. Pequeño problema. Muérete. La vamos a cagar. La cagamos, tío. Son más cortos. Van más rápido. Y sí, son más cortos. ¿Sabéis cuál ha sido la putada ahí? Colocar. La que congela arriba del todo, tío. Qué mierda. La próxima vez que vaya a pasar algo de esto, utilizaré los poderes. Bueno. Me es... Estamos calentando. Voy a utilizar la típica excusa de que estamos calentando aún. Es que ha habido un momento que me he liado aquí a explicar mierdas. Y no me he dado cuenta de que faltaban defensas. Faltaba de todo un poco. Mierda. Hay que liarse a lo nuestro. Última. Flor. Vale. Nos olvidamos de las flores. Tú por ahí. Vale. Colocamos esto por aquí. Con lo cual, si hemos colocado la congelante arriba, colocamos la nuez abajo. Tú por ahí. Vale. Hasta que no coloquemos nueces, hay que colocar las gélidas. Lo malo es que aquí justo vienen dos, que ya me jodería. Me van a hacer el lío. No hay defensas. Tú por ahí arriba. Nutrientes. Estupendo. Viene un loco de estos... Eso es. No me entero. ¿Qué ha pasado? Vale. Aún está bien la cosa. Están defendidas. Tú por aquí. Despejamos un poco la zona. Eso es. Un cabrón. Buah. Esto es lo malo, tío. Que me pilla justo en bragas. Bueno, se han muerto, por lo menos. Vale. Ya podemos colocar esto aquí. Claro. Lo malo es que tenemos problemas abajo ahora. Estamos jodidos ahí. A no ser que hagamos eso. A ver si matan a este. Nos dan un poder. Eso es. Esto es lo que yo quería. Eso es. Le colocamos una planta que se coma el girasol. Vale. Hay nueces por todos lados. Simplemente falta en el medio, ¿no? Eso es. Y lo que falta es aquí. Vale. Una línea de coles. Una de boomerang. Vale. ¿Veis alguna que está a punto de caer? ¿Por qué yo no? Vale. Ah, si no es tan complicado. Problema. Que si no estás atento, cagaste. Si eres epiléptico. No te dan avisos, ¿eh? Si juegas las recompensas diarias no vas a entender nada porque vienen plantas y zombies que no conoces. Locos y locas. Yoyito. No te dan avisos, 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 no te dan avisos Gracias.